Hola, me llamo Justin. Estoy con la Biblioteca Pública de Billings. Hoy vamos a leer un libro durante esta hora de lectura que se llama La Casa de Algún Día. Está escrito por Julia Durango e ilustrado por Bianca Díaz. La Casa de Algún Día Vecinos Constructores Prepararemos juntos la casa de un vecino. La Casa de Algún Día Algún Día dijo Wilson, voy a pintar la casa Voy a pintar tu casa de Andar rajando y amarillo como el sol. Gigi sonrió y dijo, eso me va a encantar, pero por ahora, tú eres todo el sol que necesito. Algún Día dijo Wilson, voy a reparar las ventanas de Gigi para que pueda abrirlas bien y sentir la prisa. Me parece una buena idea, dijo el heladero. El aire fresco es bueno para el alma. Algún Día dijo Wilson, voy a construir una cerca alrededor del jardín para que puedas tener un perro que te haga compañía. Eso me va a encantar, dijo Gigi, pero por ahora, tengo toda la compañía que me hace falta. Algún Día dijo Wilson, voy a reparar la escalera para que Gigi pueda sentarse en el balcón y ver todo desde arriba. Es una idea fantástica, dijo una vecina, que pasaba por ahí. A todo el mundo le gusta tener una hermosa vista, agregó su amiga. Algún Día dijo Wilson, voy a reparar la chimenea para que puedas encender el fuego y sentir su calor al acogedor. Eso me va a encantar, dijo Gigi, pero por ahora, tú eres todo el calor que necesito. Algún Día dijo Wilson, voy a reparar el techo de la casa de Gigi para que no entre viento y nieve. Muy buena idea, dijo el bibliotecario. No es nada mejor que una casa abrigada en un día invernal. Chave de alpinación. Algún Día dijo Wilson, voy a reparar tu piano para que puedas volver a tocar música. Eso me va a encantar, dijo Gigi, pero por ahora, tú eres la canción que llevo en mi corazón. Algún Día dijo Wilson, voy a plantar un jardín para que Gigi esté rodeada de flores. Es una gran idea, dijo el maestro de Wilson. Es entretenido ver cómo crecen las flores. Algún Día dijo Wilson, ese día es hoy. No, 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 no. Vino todo el barrio para ayudarse. Algún Día dijo Gigi, es un día muy bonito. Algún Día dijo Wilson, es el mejor de todos. Gigi sonrió y dijo, sin duda es el mejor, igual que tú. Gracias por estar conmigo hoy. Y esto fue el acaso de Algún Día, que se ven en la sabana que viene para otro libro. Gracias. 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 Gracias.